... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana Estos programas se emiten en Alicante 96.1 Asturias 89.6 Cartagena 99.6 Castellón 102.0 Coruña 103.0 Elche 107.7 Elda 88.4 La Rioja 92.5 Madrid 98.6 Murcia 90.0 Salamanca 90.3 Valladolid 105.5 Vigo 93.7 Y Zaragoza 91.7 Emisoras Emisoras A las que ahora se suman en España como en América las siguientes en Madrid en Madrid Radio Viva 101.2 en Badajoz Radio Vida Extremadura 107.4 en Valladolid Radio Nueva Vida Radio Renuevo La Voz de la Cristianización 89.7 que está en Santo Domingo República Dominicana También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca de Ecuador Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador Se suma pero ya en formato internet Voz de Vida Radio que lanza estos programas desde Sabadell Cataluña España A todos y a los que puedan irse sumando Bienvenidos Agradeceremos vuestros comentarios sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros Muchas gracias Hola Lo prometido es deuda Debemos y queremos pagar la que tenemos con vosotros para informaros un poco más de Ramón Taibo Sienes Tenemos delante y voy a leer directamente del diario El Norte de Castilla que entre otros ilustres directores tuvo largo tiempo a Miguel de Libes que en una columna firmada por Julián Lago llamado Tres Minutos aparece una caricatura deliciosa hecha sobre la cabeza de Don Ramón y la conversación que ambos tuvieron de ella leemos literalmente Mi niñez y formación han sido evangélico cristianas porque los míos lo fueron y que termina con estas declaraciones de Don Ramón Mis ojos han visto muchas cosas que en un principio parecían imposibles y espero de la bondad de Dios ver muchas más los años que aquí Él me tenga a bien conceder de vida pues si llevamos la cuenta Dios tuvo la bondad de concederle algunos más ya que esta entrevista está publicada el 11 de enero de 1972 y vivió hasta octubre del 2001 entre los textos que tengo de él el libro que nos va a servir como referencia y base de esta segunda entrega dedicada a Don Ramón Taibo Sienes es el libro Ondón del Alma poemas en verso y prosa conozco dos ediciones de esta obra con este mismo nombre si bien algo diferentes en contenido y desde luego en presentación la primera versión manuscrita con una segura y preciosa letra inglesa en tinta china alternando tinta negra con tinta roja que él redactó durante el tiempo que estuvo preso en León en una cárcel franquista fue un homenaje un obsequio a Don Audelino González Villa veterinario hermano en la fe interesado en la historia del cristianismo protestante y un incansable y afortunado coleccionista de Biblias después de venir a Madrid y en el año 1977 parte de esa obra manuscrita que repito tiene textos anteriores y posteriores a su encarcelamiento y varios hablando de su tiempo en la prisión sin mencionarlo ni mostrar ninguna valoración de la injusta prisión que sufrió tiene un montón de poesías aún así que superan las 110 páginas son algunos temas familiares sobre todo donde expresa un entrañable amor a su madre donde evoca la tumba de su padre donde recuerda los juegos infantiles de cuando las niñas juegan al corro o una nana o el romance del niño que quería ser marinero su amor permanente a los libros la estimación de la amistad y naturalmente el gran tema del libro o grandes temas del libro de los libros donde recuerda el beso y traición de judas a cristo crucificado a maría junto a la cruz su madre que dedica a las siete palabras de jesús en la cruz a maría mazalena al camino de maús al domingo de pascua y naturalmente los temas navideños que en prosa ya había tratado deliciosamente escrita escritos historias escritas de las costumbres navideñas de madrid y que aparecen en la estrellita que se perdió y otros cuentos dada la proximidad de la gran fiesta cristiana del nacimiento de jesús de la navidad queremos ya adelantar parte de lo que va a ser el aguinaldo nuestro aguinaldo poético con ocasión de la navidad donde introducimos con algunos de los versos de don ramón el tema y donde con más detenimiento y otros poetas vamos a hacer un repaso en ese aguinaldo poético a las figuras o a las cuestiones más importantes de la primera navidad a lo que llamamos llamaremos los protagonistas de la primera navidad la que está registrada en el nuevo testamento sobre todo claro y únicamente es verdad en los evangelios según mateo y en el evangelio según luca aquí tenemos repito este adelanto de la navidad de la navidad tal como la rimó nuestro autor y que tras la el prólogo o introducción donde un libro dedicado a su esposa con creciente amor él nos va a explicar cómo piensa lo que piensa o como dice literalmente que entendemos por poesía y que al final yo quiero leeros esto pero antes ya que la recopilación poética de su obra está recogida aquí en primer lugar voy a leeros Nana de Navidad humilde clan de Belén nació en Belén Navidad la Virgen y el Niño porque que ocupan las páginas 13 a 22 de esta edición impresa Nana de Navidad la Virgen trenza canciones en un grato balbuceo para dormir al Dios niño que abriga contra su pecho Nana nene mío Nana duerme mi bien mi lucero en las alturas los astros van agrandando su eco el niño ríe gracioso y hace graciosos pucheros la madre llena de gozo pone en su frente mil besos Nana nene mío Nana duerme mi bien mi lucero y al contagio de su dicha regocijanse los cielos el niño cierra los ojos el niño se va durmiendo la madre siete puñales ve clavados en su pecho Nana nene mío Nana duerme mi bien mi lucero la madre sabe que el niño ha de salvarnos muriendo la Virgen trenza canciones en un grato balbuceo para que el niño Dios duerma en dulce y tranquilo sueño Nana nene mío Nana duerme mi bien mi lucero la madre sigue cantando y el niño sigue durmiendo el siguiente poema humilde clan de Belén lo voy a leer ahora humilde clan de Belén en él un niño se halla al que la Virgen en brazos contempla casi extasiada dos camulas manso buey son del nacimiento marco quien es rey de todo el orde mora en pobrísimo establo de la Virgen las canciones al niño van durmiendo y el que es creador del mundo mora en sencillez envuelto ya se habían adelantado un profeta hebreo cuatrocientos años antes del nacimiento de Jesús Mikeas concretamente al profetizar sobre una pequeña ciudad donde había nacido el rey David Belén donde iba a nacer también el gran rey Jesús este poema se llama Nació en Belén Estrellitas que el espacio cruzáis con rumbo infinito ¿podéis indicarme el nombre del niño recién nacido? y las estrellas responden con aire suave y sencillo el niño que en Belén nace es el Mesías el Cristo Pastores que recibisteis solenne y celeste aviso ¿no os fue revelado el nombre del niño recién nacido? y los pastores responden de gozo y fervor a hitos el niño que en Belén nace es el Mesías el Cristo Magos venidos de Oriente con rostro grave y tranquilo sois sabedores del nombre del niño recién nacido y los tres Magos responden dulcemente y con cariño el niño que en Belén nace es el Mesías el Cristo y tú corazón que sufres la ingratitud del destino tampoco sabes el nombre del que es del eterno hijo y el corazón me contesta por experiencia y sabido que el niño que en Belén nace es Dios y Salvador mío un soneto que es el poema que sigue titulado Navidad voy a recitarlo ahora de Dios el hijo eterno fue nacido el oportuno tiempo ya ha llegado de gloria de los hombres despojado de gloria de los cielos revestido en seno virginal fue concebido en seno virginal quedó encarnado en tosca cuna fue manifestado el salvador al pueblo prometido por angélicos labios los pastores del hijo oyeron adecuado nombre unos magos venidos de oriente sus tesoros le dieron con amores y por traer la salvación al hombre el niño Dios reía complaciente el poema siguiente se titula la virgen y el niño la virgen mece en sus brazos al hijo del dios del cielo la virgen ríe llorando el niño ríe durmiendo la madre sabe que el niño es dios también es el verbo que redimirá a los hombres en horrible cruz muriendo deja en el pesebre al hijo la mula y el buey con celo a Cristo su calor prestan envolviéndole en su aliento la madre siente que el niño que es señor del universo la ingratitud de los hombres reciba en su nacimiento la virgen no se retira de este albergue tan modesto que la presencia de Cristo hace trasunto del cielo junto a José transportada desbordando amor inmenso al niño tiernas caricias prodígale con mil besos la madre sigue mirando al hijo con embeleso duerme con profunda calma de los niños el más bello invádela una tristeza vilumbrando ya los tiempos en que salvará a los hombres en horrible cruz muriendo de nuevo se ve a la madre al hijo en brazos meciendo la virgen ríe llorando el niño ríe durmiendo el último de estos poemas aquí se titula ¿por qué? niño Jesús que naces tan pobre y tan desvalido sin cunita que temeza ni cobije con cariño y una voz suave armoniosa me susurra así al oído el niño Dios nace pobre para que seas tú rico niño Jesús ¿por qué bajas del cielo hasta el mundo indigno abandonando tu gloria y tus aposentos divinos y una voz suave armoniosa me susurra así al oído baja el niño Dios del cielo porque alcances lo infinito niño Jesús ¿por qué haces tan grandioso sacrificio encarnándote como hombre siendo del eterno hijo? y una voz suave armoniosa me susurra así al oído Jesucristo Jesucristo se hizo hombre para poder redimirnos aquí terminan los versos y nosotros y si así es vuestro deseo y Dios lo permite volvemos a encontrarnos para este recital fundamentalmente dedicado a versos sobre los protagonistas de la primera navidad escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios ¿no? Y gloria chives ¡no! chives Gracias.